Música Bueno, acá Coti Este es un mensaje muy especial para toda la gente Amigas, amigos de Pehuajó Mañana vamos a viajar con los brillantes hacia allá Nos vamos a ir al punto de aliento de la provincia Ahí en Pehuajó Y vamos a hacer la previa del partido Vamos a estar viendo el partido en las pantallas gigantes Las pantallas gigantes Alentando a nuestra selección Y vamos a tocar después del partido Así que, amigas y amigos de Pehuajó No se lo pierda mañana A partir de las 14.30 vamos a estar ahí con toda la banda Compartiendo y alentando a nuestra querida selección Ahí nos vemos Seremos los extraños Otra vez volver a hacernos daño Otra vez estoy en la fondo